Asturianos como un suave amanecer siempre abiertas y nos vamos para vernos regresar Asturianos que no estáis donde el viento os vio nacer que los lleve la canción como un suave amanecer Asturianos a cantar, todos juntos a entonar Nuestro canto de unidad, Asturiano sin dudar Asturianos, bien nacidos, de la mina y la mar De estos montes, de este verde, Asturianos nada más Asturianos, siempre unidos, somos bloque vital Ser de Asturias nos respalda, con su nombre y su verdad Asturianos, que no estáis, donde el viento os dio nacer Que nos lleve la canción, como un suave amanecer Asturianos a cantar, todos juntos a entonar Nuestro canto de unidad, Asturianos sin dudar Asturianos, que no estáis, donde el viento os dio nacer Que nos lleve la canción, como un suave amanecer Asturianos a cantar, todos juntos a entonar Nuestro canto de unidad, Asturianos sin dudar Asturianos, que no estáis, donde el viento os dio nacer Que nos lleve la canción, como un suave amanecer Asturianos, que no estáis, donde el viento os dio nacer Asturianos, que no estáis, donde el viento os dio nacer Asturianos, que no estáis, donde el viento os dio nacer